No solamente son los delitos graves que han venido impactando a la población, a la opinión pública de Guanajuato y de nuestras ciudades, como los homicidios y las ejecuciones los que preocupan. Hay quizá un rubro que es todavía más inquietante, el robo a comercios, con toda su afectación a la economía, bienes incrementándose notablemente en los últimos meses. Al menos 15 ciudades del Estado y 15 municipios en sus cabeceras prenden focos rojos por el incremento a las cifras del robo a comercios, un indicador de inseguridad que impacta más a la población incluso que los homicidios. Las ciudades más afectadas por robos con y sin violencia son León, Celaya e Irapuato. De acuerdo con los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mi compañero Jorge Hernández, que tiene el seguimiento de estas cifras a lo largo de los meses, nos acompaña para analizar la información y lo que nos dice la presentación del último corte. Jorge, ¿cómo estás? Pues, Arnaldo, buenas tardes. Pues, efectivamente, como lo mencionas, ya vimos que no solamente son hechos de alto impacto lo que sucede aquí en Guanajuato, sino que también uno de los delitos patrimoniales que ha tenido un incremento. El Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública refleja que hubo un incremento del 9.04% en este delito a comparación de los tres meses pasados de este año y del pasado, en el 2015. Esto es en León, ¿verdad? Sí, a nivel general. El semáforo delictivo, que fue la aplicación que usamos para acotejar los datos, como los muestra ellos, pues, ellos nos indican que hubo 1.317 robos a negocios en el 2015 y que en el mismo periodo de tiempo, en este 2016, son 1.448, con las ciudades con mayor reincidencia, pues, son León, Celaya e Irapuato, que incluso en los tres meses, junto con Salamanca y Guanajuato, pues, muestran focos rojos, ¿no? Esta gráfica nos muestra de que está por encima del promedio las ciudades que se encuentran en rojo. Las ciudades en amarillo, que realmente son pocas, es porque se encuentran dentro del promedio de una meta, ¿no? Que viene siendo el mes con el registro donde tienen el menor número de casos, Arnoldo. Se mide contra estas mismas ciudades el comportamiento, no contra un promedio nacional. Ajá, es contra el mismo Guanajuato. Aquí, pues, hemos de recordar que los afectados, pues, van, los que son con violencia, porque en este recuento entran los que son sin violencia y con violencia, pues, hay que recordar que algunos son asaltados con armas de fuego cuando llegan a los negocios, después de retirar efectivo en sucursales bancarias. Y algunos son cuando, pues, el negocio está trabajando, ¿no? Que llegan, hemos conocido el caso de... Impactando incluso a la clientela. A la clientela, por supuesto. Y también se dan los casos donde no hay violencia, donde simplemente los empleados llegan y descubren que hicieron, pues, un boquete o destrozaron las estructuras o mallas de tiendas departamentales y, pues, se llevan la mercancía, Arnoldo. Que dentro de lo que cabe ahí, pues, no hay afectaciones personales, pero cuando están los negocios funcionando, ahí sí está la cosa más complicada, ¿no? Sí. Entonces, prácticamente solamente en San Miguel de Allende en agosto las cosas parecían bien, pero septiembre y octubre ya no. Y Dolores Hidalgo muestra en octubre una ligera baja, se mantiene por debajo del promedio, pero había sido preocupante en septiembre y se mantenía en agosto. El resto de las ciudades más grandes de la entidad, Jorge, Bueno, Juato, Salamanca, Irapuato, Celaya y León, es decir, el corredor industrial más de capital del estado, están en foco rojo desde agosto hasta octubre y probablemente desde antes porque las cifras nomás son de un trimestre, ¿no? Sí. Vemos que no baja este delito, Arnoldo, tampoco, como lo mencionas, en el corredor industrial, ¿no? Y coinciden los municipios por su cercanía y, pues, porque están prácticamente juntos, Arnoldo. Este, este, era, en un principio, en agosto, pues, eran solo 11 ciudades las que, las que mostraban, este, pues, esta alarma, ¿no? En septiembre aumentó a 13 ciudades y en octubre, pues, el mes pasado fueron 15 a comparación con los meses previos, Arnoldo. Y, bueno, cifras de secretariado, cifras de denuncias, aquí no, como siempre, tenemos que aclararlo, no está reflejada la cifra negra, que son aquellos delitos que no se denuncian cuando el propietario considera que es más gravoso por pérdida de tiempo, considera que el daño no es tan delicado, ir al Ministerio Público. Entonces, pero no deja de ser un indicador de cómo está aumentando la inseguridad en Guanajuato, o cómo se mantiene esta tendencia al alza. Muy bien. Algo que agregar, Jorge, de las cifras que viste, algo que interpretes también. Pues, aquí vemos que también solamente disminuye también un poco el robo a casa habitación y aumenta, pues, ya desde meses atrás, como lo hemos mencionado, el robo a comercio y también el de vehículo. En esta ocasión, las cifras no fueron tan drásticas como en este caso, pero hay también un incremento de este robo de vehículo, Arnoldo. Y también lo que destaca las denuncias es que hay más denuncias por robo sin violencia que donde cometen con el uso de armas de fuego o blancas para cometer los robos, Arnoldo. Es lo que también se percibe. No tiene el indicador de daños personales, ¿verdad? Ese no está medido. No, no. Víctimas o afectaciones. No, solo. Muy bien. Bueno, pues, seguiremos publicando las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, así como el semáforo delictivo, que es una organización no gubernamental que la toma estas mismas cifras, las presenta de otra manera, quizás más didáctica, para contrastarlo con lo que de pronto dicen nuestras autoridades, que aquí las cosas van mejorando, según lo anuncian constantemente. Jorge, si no hay que agregarte, lo agradezco mucho. Seguimos atentos, ¿no? Sí, Arnoldo. Muy bien. Bueno, sí, nada más preguntarte, las ejecuciones han disminuido. Se siente, se percibe que el ritmo que se traía hasta el mes pasado ha disminuido, ¿no? Sí, pero sin embargo, todavía no se supera la cifra anterior del 2015, pero para el cierre de noviembre y lo que falta de diciembre, pues es probable que tal vez igualemos la cifra o que se quede a la mejor, pues, entre una pequeña parte. Fueron 879 homicidios en el 2015 y ahorita el secretariado refleja, ¿cuál son? 765... Octubre. Sí, hasta el cierre de octubre, Arnoldo. También las ciudades que repuntan, León, Irapuato, Celaya, Pénjamo y Salamanca. Bueno, de esto tendremos más datos cuando se cierre el mes de noviembre, que apenas terminó el día de ayer. Gracias, Orosio. Estamos en la hora.